Las especulaciones llegaron a su fin, porque Alaventuro confirma el fin de la relación con el Gato Cuba. A casi un año de formalizar su relación y de tener una hija de cuatro meses, Alexandra Aventuro confirmó que su romance con el futbolista Rodrigo, el Gato Cuba, llegó a su fin. No me siento bien ahorita, por favor te lo ruego, vamos a seguir adelante fuertes y mamá Leona para siempre. Nada más y le deseo lo mejor para él y para todos paz y amor, pero por favor respeten ahorita el dolor. Ella además se refirió a la publicación que Cuba editó por el Día de la Madre y le había dedicado unas palabras a la rubia, pero las borró y solo dejó el mensaje para su progenitora. Ni idea la verdad, yo sé que soy una buena madre, eso es lo que puedo decir, es más, los que me rodean también. La pareja inició su relación a fines del 2021, a tan solo dos meses de que Rodrigo terminara su matrimonio con Melissa Paredes por una infidelidad. Ambos tuvieron una experiencia traumática con sus respectivas parejas. Empezaron a hablar por redes sociales hasta que se dieron un primer beso. Después todo fluyó, aunque estuvieron sujetos a incontables críticas por iniciar un romance tan rápido. Su relación fue expuesta en redes sociales continuamente, compartían todo lo que hacían. El primer quiebre en la relación pasó en septiembre del año pasado, cuando el futbolista fue grabado bailando reggaetón con una desconocida. Sin embargo, superaron este momento, salieron de viaje y trataron de dejar todo en el olvido. Pese a que ella compartió hace poco una publicación en donde dejó entrever que no se había sentido amada en la relación, ahora ha decidido guardar silencio sobre el verdadero motivo que los habría separado para siempre. Aquí estamos en el baño, escondidos, y como ya han leído la pregunta, se pone a cargar. Cambio pañales, pañales. Pero obviamente no está bien. Muchos años es importante. La historia de amor de Alaventurio Rodrigo Cuba escribió su capítulo final. El futbolista fue captado retirando sus cosas del lugar que compartían hasta hace poco. Muchos se preguntan qué pasó entre la parejita para que hayan tomado esta decisión tan radical. Hasta el día de la madre, Rodrigo se desvivía en halagos para la empresaria, asegurando cuánto la amaba. Evitó dar declaraciones a pesar de la insistencia de los medios. Hasta el momento, el futbolista no se ha pronunciado de manera oficial sobre el tema. En las últimas horas, Rodrigo ha sido visto compartiendo junto a su hija. La acompaña en sus clases de natación. No tiene problemas en coincidir con Melisa Paredes y Antonia Aranda. Bueno, señores, ellos ya no están juntos. A ella se la notaba bastante triste, el semblante, ¿no? Como que no quería hablar del tema también cuando lo vi. Así que, cada quien por su lado. Ayer estábamos con las especulaciones porque efectivamente veíamos que ella borró todas las fotos con el gato y él también borró todo el párrafo que le había dedicado por el día de la madre. Ahora ya sabemos que no fue una pelea, como comentaban por acá, ¿no? Pensaban que era una peleita y que se habían arrebatado. No, ya no están más. Y este romance terminó. Ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!